Hola a todos, toda la Comunidad de Conciencia Mundial, todos los miembros, hermanas, hermanos, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. En este tiempo especial, muchas personas celebran el día de Navidad. Así que en todo el mundo, muchas, muchas personas sienten sus corazones muy relajados y alegres. Y esto, naturalmente, crea un bello campo de conciencia. Ahora, usamos nuestro campo de conciencia, Mingyue, para fundirnos con esa información positiva, con ese campo de información positiva. Y esto es muy bueno para mejorar nuestro Kung Fu interno, debido a que muchas personas tienen su conciencia en un nivel de alegría y se funden, se unen. Su conciencia es muy fuerte y con gran fundamento. Sus corazones relajados se funden con este campo de conciencia relajado. Y nuestro Mingyue, esto mejora nuestro Mingyue, mejora nuestra energía. Y al mismo tiempo, el campo de nuestra familia, el campo de conciencia y el campo de información, se vuelve fuerte. Es un muy buen tiempo para practicar. Si no tienes mucho tiempo para practicar, usa tu conciencia para conectar con este sentimiento. Disfruta de ese sentimiento de forma consciente en estado Mingyue y, naturalmente, vas a tener buenas transformaciones en tu interior. En el pasado, todos los organizadores y los participantes del campo de conciencia de la comunidad Mingyue mundial han trabajado juntos y practicado de forma diligente. Y esto ha ayudado a que nuestro campo de conciencia Mingyue haya mejorado a un cierto nivel. Y aquí ahora, desde lo más profundo de mi corazón, les doy las gracias por lo que habéis hecho y por todo vuestro esfuerzo. Vamos a hacer un programa mejor y más profundo para mejorar el Kung Fu de todos y para mejorar nuestro campo de conciencia. Vamos a tratar de usar formas más simples y métodos más sencillos para transformar nuestra vida y nuestro mundo. Así que este día de Navidad hermoso, este Año Nuevo, vamos a abrir por completo el corazón, vamos a relajarnos y olvidar todo y solo vamos a sumergirnos en este bello campo de conciencia. Otra vez les digo, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. ¡Gunido, mirada! Hola. 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 Hola.